Solo pensar que el Señor Jesucristo es un Dios que tiene el poder para liberarte de todo pecado y de toda maldición. Nadie jamás, ¿acaso podría sacarte de esa horrible opresión? Pero el Señor, con su sola presencia, la terminó. Cuando mi Dios, entre en tu vida, terminará, oh, muchos siglos de tanta maldición. Solo pensar que el Señor Jesucristo es un Dios que tiene el poder para liberarte de todo pecado y de toda maldición. Nadie jamás, ¿acaso podría sacarte de esa horrible opresión? Pero el Señor, con su sola presencia, la terminó. Cuando mi Dios, entre en tu vida, terminará, oh, muchos siglos de tanta maldición. Gracias. Gracias. Gracias.